Por ti yo abandoné a toda mi familia, contigo me marché, abandonando todo a mi mujer y a mi niño. Yo los abandoné por tu cariño, sin compasión por ti mujer. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. No puedo vivir contigo, sé que tú comprenderás, y aunque eres mi delirio, yo te tengo que dejar, pero el tiempo va pasando, quiero volver a mi hogar. Estar junto a mi niño, estar junto a mi niño y a mi hijita nada más. Yo los abandoné por tu cariño, sin compasión por ti mujer. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Dios mío, ¿qué será esto? Mi frío, mi calentura, yo me estoy quedando muerto. Gracias.